¡Jesús! ¡Jesús! ¡Gracias por salvarme! ¡Ah! Eres... tú... eres... Miguel, un ángel del Señor. Cierto. Bien. Tú puedes... Vaya, ¿qué es eso? Ese es... Satanás. Pero no temas, tranquilo. ¿Cuántos han sido ya? ¿Cuarenta días? Más que suficiente para cualquier hombre, imagino Pero, tú no eres un hombre cualquiera, ¿cierto? ¿Por qué insistes en esto, Jesús? Jesús, ¿qué esperas probar con tanto ayuno y oración? Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan Está escrito, no sólo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios Déjame mostrarte otra perspectiva Tienes que ayudar a Jesús Ayudaré cuando sea el momento ¿Qué haces? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!